Esto está de fiesta, silvestre o felino Están ya en el libro de la Lide por el Lide Cualquier cosa Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío, qué lío se va a cortar Ya podemos hablar del Deportivo Cuenca, no sé ¿Ya está en la A? ¿En la B no está? No ¿Ya ha subido? En la A No va a bajar No va a bajar Que se lo comió Chispo Gracias Dejo abierto Sí, está abierto Está abierto Oye, que este no me puede sentar acá Sí, acá Ah, bien ¿Tú sabes cómo quedó Barcelona? ¿Ahorita? Ah, no, ahorita no ¿Por qué te da con la puesta? Mira ahí, mira, mira abajo Barcelona con Millonarios Yo pensé que me decías del día de hoy Domingo, ya quedó Domingo, ya quedó Más río que caminaste ¿Eh? Yo lo estoy viendo la partida Me imagino que en este momento Te tocó ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Pero, pero Bueno, según también Más río que es muy bien ¿Qué es lo que se�? ¿Qué es lo que se ha que hacer? Sí, muy bien ¿Qué es lo que se ha que hacer? ¿Qué es lo que se ha que hacer? Bueno, ya te vamos, te vamos a ver si no hay nada más. Aquí vas a pasar unos segundos. No hay nada más, no hay nada más. Cuarta. Y más. Rafa. Ya lo tengo aquí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Barcelona 1. 1-0. Terminó. Terminó. Perdido el cerro. Perdido el cerro. Perdido el cerro. Perdido el cerro. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya perdido, ya. Ya perdido. Ya perdido. Saluden. Los pasos de amigos. Los pasos de amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hinchale que equipo, eh. No voy a hacer nada, pero hoy la volvieron a estar. Ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno, muy buenas noches a nuestros amigos oyentes de Radio Impacto 2. Ya estamos un miércoles más aquí con nuestros compañeros. También tenemos invitados especiales como la asambleísta Jimena Peña. Ya está aquí en nuestro espacio. Y bueno, me voy a dar la bienvenida, Manuelito. Bueno, otro miércoles más aquí con todos nuestros radio oyentes, con los invitados para hoy. Y también para comentarles algo de deportes, de Barcelona, MLM, la Sub-20 que empieza hoy, que ya empezó jugando el jugador, creo. Y también con otro compañero. Habrán un signo, por favor. Muy buenas noches, estimados oyentes. Aquí tenemos una invitada especial, así como todos los miércoles. Queremos, en pocos minutitos estaremos conversando con la persona. Queremos que usted mismo se presente y nos mande un saludo via Facebook Live y Radio Impacto 2. Bueno, muchísimas gracias Abraham, Jorge, Manuel. Para mí siempre es un gusto poder dialogar con la comunidad. Y espacios como estos, a través de Radio Impacto, en el espacio de Noticiero Universo, sin duda nos ayudan a tener un diálogo con la comunidad. Así que aprovecho el espacio para agradecerles por la oportunidad que me da de dialogar con la comunidad. Y así mismo también enviamos un fraterno saludo a toda la comunidad que nos sigue a través de la señal de Dar Impacto, y a través también de las redes sociales. Claro, queremos también decirle a la comunidad, a nuestros amigos oyentes, que si alguien quiere llamar a hacer una pregunta, con mucho gusto lo vamos a recibir, pero por favor, sin faltar el respeto. Puede hacer la pregunta lo que quiera, pero sin insultar y sin faltar el respeto. Así que los teléfonos de la radio están abiertos para cualquiera que pueda hacer la pregunta, y vía Facebook Live también lo pueden hacer. Exacto, ahorita estaremos leyendo los comentarios. Ahorita vamos a entrar con algo de deporte, después vamos de lleno ya. Sí, pero si puede hacer una pregunta sobre hincha y qué equipo es Jimena, lo pueden hacer. Bueno, yo soy morlaca, pues mi equipo es del Deportivo Cuenca. Aunque perdamos, ahí le damos al Cuenca. No, pero Cuenca, a pesar que no tiene jugador en nombre, siempre se hace respetar en su cancha, ha hecho partidos interesantes de visitante, y también ha sido campeón, ¿cómo no? Claro, bueno, nosotros como cuencanos, pues nuevamente leal a nuestro equipo, claro que sabemos que, digamos, el debate más grande siempre está entre Melego y Barcelona, pero nosotros, yo al menos al Cuenca nomás. Bueno, entre novedades tenemos que acaba Barcelona de terminar el partido con Millonarios sobre el partido, el premio Consuelo, que es la Florida Cup, que está jugando en ese estado, en Estados Unidos, y me dicen que acaba de perder contra el Millonario de Colombia por uno a cero. ¿Ese era el partido que también jugaba Barcelona el día domingo? Sí, el perdedor iba a tener el segundo partido con el premio Consuelo. No, creo que hay como ocho equipos. Pero el perdedor, todos los perdedores íbamos. Un premio Consuelo. Un premio Consuelo, en este caso Barcelona ha perdido ese premio que jugó con el Millonario de Colombia. El domingo pasado, que jugó con el Vasco de la Gama, perdió 2-1. Hay algo que yo critico mucho. Cuando el hincha que va de New Jersey, que va de Bronx, que va de Nueva York, a visitar a su... a ver cómo juega su equipo, y que Barcelona no lo haya cogido esto con mucha responsabilidad. Y cuando... Tantos hinchas que pagaron el bus, pagaron el vuelo, pagaron la entrada para ver jugar bien a su equipo. Al menos para ver jugar bien. No se puede exigir que gane con Vasco de la Gama, un equipo brasileño, que es muy importante. Pero Barcelona no le dio tanta importancia, y hizo nueve cambios. Bueno, me imagino que va a ser probando a los jugadores. Porque acuérdate que creo que ya 29 de enero comienza ya el campeonato en Ecuador. Pero es un partido cuando... Esto, aunque no cuentan... Esto es para preparación. O sea, es para preparar jugadores. Exacto. No cuentan los resultados oficiales de FIFA, ni de la Sudamericana, nada de eso. Pero cuando el hincha paga su ticket, se merece para mí. Eso fue una parte de respeto. Y Vasco de la Gama lo tomó esto con mucha seriedad. Incluso después que ganó Barcelona, lo festejaron por el Twitter, por su página web, comentando del partido, haciendo gracia, con memes y todo. Bueno, en fin. Como tú dices, Vasco de la Gama. Ellos lo tomaron con mucha importancia. Lo tomaron con mucha importancia. Y bueno, y Vasco de la Gama trae las semifinales. Y bueno, Barcelona fue el último partido. Me imagino que aquí regrese a Ecuador para la noche amarilla. También va a tener un amistoso en Puerto Viejo con el Manta. La noche cetácea. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. El invitado especial para la noche amarilla es Diego Furlan. No sé si ustedes se acuerdan. Es el mejor jugador del Mundial en el 2010. Uruguay quedó en cuarto lugar. Uruguay y Diego Furlan. Uruguay quedó en cuarto lugar y fue nombrado el mejor jugador. Bueno, él va a ser el invitado especial que va a jugar con Barcelona en la noche amarilla. Y el equipo invitado para esa noche es Juan Aurich del Perú. Se comentaba mucho que era Cristal, que era Peñarol. Pero a último momento no consiguieron hacer los tratos correspondientes. Bueno, va a ir un equipo peruano y va a apretar a Barcelona en esa noche. ¿Cómo se llama el equipo peruano? Juan Aurich. ¿No es conocido ese equipo? No es que los clásicos del Perú, pero es un equipo que ha estado jugando Copa Libertadores. Ha sido creo que campeón algunas veces. Bueno, ese para que Barcelona no quede mal ahí en Ecuador mismo. Bueno, pasando de Barcelona... Puede que le vaya y le dañe la fiesta, ¿no? Bueno, después en el 89-90 que se inauguró el Estadio Monumental y hicieron todo un campo, un mini cuadrangular donde estaba el Barcelona de España. Estaba Emelec, creo que estaba otro equipo mal, no me acuerdo de dónde. Y donde Emelec se consagró campeón. Bueno, esas son cosas que quedan en la historia. Porque yo digo que aunque sean vistosos, son partidos internacionales que tomanla con seriedad. ¿Así sean de preparación? Son partidos internacionales que están en la vista de todos internacionalmente. Bueno, pasando de Barcelona a Emelec, bueno, se comentaba mucho el regreso de la Hermiga Paredes al Ecuador. Después de no haber triunfado allá en Inglaterra. Pero los directivos de Emelec confirmaron que definitivamente no están en sus planes. Entonces, se espera que la Hermiga Paredes pueda ir a Escocia o tal vez vuelva acá a América, al continente americano, especialmente a México. Esperemos que tenga suerte y que tenga juego. Recordemos que él es seleccionado ecuatoriano, es un jugador valioso para nuestra selección. Y nosotros necesitamos que la Hermiga Paredes esté jugando. También tenemos que Emelec sigue buscando un delantero, Fernando Luna, que puede venir, el del Atlético Rafaela. Pero todavía no se sabe nada. Como yo siempre digo, Emelec es una icónica de este campeonato. Después, 14 jugadores se fueron, apenas han cogido 4 o 6 jugadores del primer orden. Los demás son juveniles, que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que también hay que dar la oportunidad a los juveniles también, porque... Para que se vayan ya preparando. Porque si no le dan la oportunidad, nunca ellos salen. Bueno, esa es una parte que yo critico mucho. Que traen jugadores de tercera división. Exactamente. Jovencitos de 20, 21, de otros países, donde va a ganar el triple, que el ecuatoriano juvenil. Y después a los 4 o 6 meses le ven que no rinde, lo mandan de nuevo, tienen que pagar las indemnizaciones, todo eso. Pero debería ser al contrario, porque si el juvenil de aquí no gana mucho, y a veces juega mejor que el que lo trae. Claro, pero ya recordemos que Emelec tiene la Copa Libertadora de América. Y eso va a ser un campeonato largo de todo un año, y necesita jugadores de primer orden para afrontarlo. Bueno, eso sería para la Copa. Por ejemplo, ahorita un arquero, el principal, Dred. Los demás no han jugado, son juveniles, no han sido bancos. ¿Qué pasa si Dred se lesiona? Entraría el segundo arquero, que es un juvenil sin experiencia, y el tercer arquero. Bueno, ahora tienen que ponerlos para que vayan con experiencia, porque si no les da la oportunidad, van a seguir allí y nunca van a tener experiencia. Entonces vamos a ver qué pasa con los jugadores de Emelec, vamos a ver si se acoplan ante técnicos, si se acoplan ante un equipo grande. Entre las otras novedades tenemos que venimos después de este corte musical con la selección sub-20 que hoy juega contra Brasil. ... ¡Gracias! 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 Bien ¡Gracias! Yo no vengo con preguntas, no, así ya pasa bien Es importante Si yo vengo preparado para que? Este es mi forma de improvisar Es que si debe ser, es mi forma de improvisar Oye, ya se debe meter el comercio, el mejor llamado del mercánico a... No, me imagino que es el mercado de ellos ¿Qué iban a estar en el negocio y amigo? ¿Quién? Preguntando, ¿yo le hago? Si hay muchas personas aquí ¿Cuál debate? 25 El bien es David Cristóbal El debate del viernes ¿Con su lado? El ser fuerte es el viernes El viernes también El viernes también tiene una perspectiva Sí, ¿no? Bueno, lo digo Es tan fuerte ¿No? Cinco minutos y ya Dime, aquí estaba yo ¿O el tema está ahí? Sí ¿Pero él va a hacer preguntas o va a estar Fiqueando o sea que no? No, 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 no Las preguntas son quienes hacen No sé quién hace el público No sé quién hace el público El Agila ¿No creen? Es el bien de país Dicen una cosa que puede ser agila, maldades Es lo que siempre te pregunten El resto te pregunten Tienen que ir bien preparados ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque un día tampoco nos ha... Si yo no le pongo a preguntar ¿Quién va a tomar de más gente? ¿Quién va a tomar de más gente? ¿Adel? Sí Agila Ingira No hay necesidad, luna. Esa es la versión 17, la que vamos a grabar después. O me pregunto. ¿Por qué sufres hoy tantos quebrándonos? ¡Oh, oh, patria mía! ¿Quién diría que tu cielo azul no nos da la mujer al llanto? ¡Oh, al cantar sobre un plato a bien de sol tus campos plenos de verdor! ¡Pienso en el tiempo aquel, en el tiempo que fue, Cuba! ¡Oh, en el susurro de la palmar se siente el eco, el eco de su nar de una voz de dolor, de amor que te llama, Cuba! ¡Cuba! 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 Bueno, que ahí está la música, Cuba. Cuba, Cuba, dijo. Cantinero de Cuba. Cantinero de Cuba. Vamos a ver con la selección del Ecuador ese manolito que juega este sábado. No, hoy. Hoy. Es la Sub-20, ¿no? La Sub-20. A las 7 y 15 de hoy a la noche, ahorita está jugando Colombia-Paraguay. La Sub-20, recordemos que aquí es el clasificatorio para Corea del Sur, para el Mundial del Sub-20. Ecuador, con muchos problemas internos sobre las edades posiblemente adulteradas, nombres cambiados de los jugadores. El mismo problema que tuvo hace años atrás. Entonces, mucha preocupación. Aquí también tenemos el abogado Javier Urbano, que es miembro del Consejo Ciudadano y Participación Social del Ecuador. Él ha hecho una investigación en donde ha encontrado varias anomalías. En eso tienen dos jugadores de Ecuador, que es John Pereira y Bayron Castillo. ¿Están pasados de edad? No se saben. No se saben. Tienen una identificación... Por ejemplo, John Pereira ha actualizado como 6, 7 veces la cédula. Para un jugador de 19 años... Que escuche a la asambleísta para que... Para un jugador de 19 años... Yo no sé, yo tengo aquí como 20 años, pero dicen que no se puede estar cambiando de cédula cada rato. Claro. Yo no sé cómo lo hacen. Uno dice que lo hacen para 20. No se caduca, mejor dicho, la cédula para cada rato. Entonces, este juvenil ha cambiado la cédula por 6, 8 veces. También tenemos... Hay sospechas de Bayron Castillo. Entonces, este señor, el abogado Javier Urbano... Bueno, yo no sé qué el Consejo Ciudadano y Participación Social tiene que ver con los deportes. Tiene que ser. Pero yo me imagino que una persona que está velando por los derechos, velando por la corrupción, no sé. Bueno, aquí tenemos la asambleísta que mejor no puede dar si ella lo decía en una aclaración de eso. Bueno, esta noticia trascendió mucho en Chile, en Paraguay, y aquí no se hablaba mucho. Los medios de prensa no le daban importancia. En pista que comienza ya a hablar de esto que tenemos Ecuador, dueño de casa, hay denuncias de edades adulteradas, todo eso por los mismos ecuatorianos que mandaron esa información para allá. Increíble. Y no lo exponían aquí en Ecuador. No lo exponían ante los medios y prefirieron coger esa denuncia y mandarlo para allá. Entonces, ya viendo que trascendió los medios, bueno, el presidente de la Federación Deportiva del Ecuador recomendó al técnico de no utilizarlos. Hoy en la tarde ya se supo que esos jugadores están suspendidos hasta chequear bien, investigar bien por registro civil. Bueno, todas las flechas de acusación apuntan a anomalías en el registro civil. Bueno, había que averiguar todo eso. Mira, lamentablemente yo iba a traer a Henry Chavez. ¿Te acuerdas la vez pasada que estuvimos hablando? Él trajo aquí a la sub-20. Y me hubiera gustado que él sepa si esos jugadores que están ahí en la lista son los que vinieron. La sub-20 estuvo aquí un tiempo como 15 días. Lamentablemente él sufrió un dolor. Está como un dolor de espalda que estaba en el hospital. Pero yo lo quise invitar porque... Aquí no se puede cometer errores porque Ecuador ya tiene, como quien dice, un récord sobre estas cosas. Claro. Anteriormente descubrieron que había chicos de Colombia jugando en la selección de Ecuador. Chicos que jugaron en Perú jugando en la selección juvenil de Ecuador. Entonces esto ya tiene un récord. Si otra vez encuentran estas anomalías en la selección de Ecuador, Ecuador será suspendido. No, no puede eliminar. Será suspendido de competencias internacionales. Porque ya es rescindente. Entonces, en vista de eso, el presidente de la confederación, el señor Villasísa, ha recomendado que el técnico no lo utilice hasta chequearlo bien. Bueno, en fin. Pero hoy tiene Ecuador un partido importantísimo contra el más fuerte del grupo, que es Brasil. A las 7 y 15. Ahorita están jugando Colombia con Paraguay. En el grupo A, donde está Ecuador, tenemos a Chile. Tenemos a Colombia. Tenemos a Brasil. Tenemos a Paraguay. Y Ecuador. De aquí clasifican tres. Es el grupo de la muerte como tenemos. Si de aquí Ecuador saca siete, ocho puntos, prácticamente ya está en la fase final, donde compiten todos contra todos y son seis equipos. Y estos partidos están jugando en Ecuador, ¿no? Sí, en Ecuador y solo en la sierra. ¿Qué parte de la sierra están jugando? Tenemos sedes en Ambato, Riobamba, Ibarra, Quito, La Tacunga. Cuenca y Guayaquil es bueno. Lastimosamente, Potoviego, Manda, todo eso está afuera. Cuenca y Guayaquil también. Bueno, la Conmebol dice que son chicos que tan pocos días no se pueden adaptar rápidamente a un cambio de clima. Pero Cuenca es frío, está quieto, está todo eso. Bueno, está en la altura. Y mejor decidió la Conmebol dejarlos en una sola región. Para que no van a tener problemas con ellos. Recuerda, Brasil, Argentina tiene chicos de 17, 18 años. Entonces, ellos no están aclimatados, no tienen esa experiencia para esos cambios drásticos de clima. Bueno, esperemos que Ecuador aproveche eso y de pronto nos dé una alegría clasificando. Y van a clasificar al Mundial Sub-20, que sería estupendo, sería formidable. El viernes es el próximo partido de Ecuador con Colombia, las 7 y 15. La misma hora, hacia los cuatro partidos de este grupo. El domingo, Ecuador-Chile. Y finalmente en enero 26, creo que es el martes o enero 26. Fueves, Fueves, Fueves. Ecuador-Paraguay. La misma hora. Es el último partido. En vista de eso, bueno, aquí tenemos una invitada especial que nos va a hablar mucho. Esto es por deportes y el próximo viernes tendremos más novedades de lo que sucede en este fin de semana. En este fin de semana y de cómo se va este campeonato juvenil. Bueno, vamos a escuchar otra intervención musical y... Y ahí venimos con la sonreísta Jimena Pesa. Aguanile. No, no, acá. No, no, acá. Yo quería ser rápido. Sí, bien está, bien está. No más. No más. No. Estoy preparando mi trabajo. Qué apa-apa. No, acá está, es mejor. No, acá está. No, acá está. No ya está. No. Amén.